La verdad es que ya nadie duda, ¿verdad?, que esta cosa del cambio climático está puesto en tela de juicio y sobre todo que la verdad es que mueve millones y millones y millones de euros y de dólares. ¿Sabían ustedes que un climatólogo ha reconocido escribir verdades a medias, eso sí, para ser publicado en la revista Science y Nature. Este climatólogo se llama Patrick Brown y acaba de publicar un artículo sobre cómo los incendios en California aumentan por el cambio climático, ignorando otras causas. Esto para muestra, ¿no? Dicen que vale un botón y yo he traído este pequeño botón para sondear la opinión de nuestros colaboradores esta noche, Juan Carlos Bermejo y Luis Cueto, sobre esta circunstancia. Se está alimentando, se está engordando la idea del cambio climático, el enfriamiento o el calentamiento global, porque aquí tan pronto nos vamos para un lado como para otro. Pero bueno, a mí desde luego me apena enormemente porque, claro, todas las medidas que se toman al hilo del cambio climático, quiero decir, esto no solamente se queda en un asunto puramente teórico, sino que naturalmente afecta a los ciudadanos, afecta a las empresas y en consecuencia afecta a los países. Así que poca broma, pues me produce, hombre, iba a decir tristeza, pero estaría mintiendo. A mí me ponen triste otras cosas. Pero vamos, sí me enfada que de pronto una persona, un científico, diga que más o menos iba trufando las cositas para ser publicado en revistas de prestigio, como por ejemplo Science o Nature, ¿no? ¿No estáis un poco hartos ya de todo esto, no? Decepcionada era el término al que yo quería referirme. No triste, no enfadada. Hombre, decepcionada con todo esto. No sé si compartís la misma impresión de decepción al escuchar noticias como estas. Hombre, que el referente científico Nature Science degrade en su nivel de exigencia de calidad para publicar cosas parece preocupante porque si ya revistas que se supone que tienen filtros rebajan el nivel de exigencia porque con tal de que pagues te publica lo que sea, mala cosa es, ¿no? Yo tenía entendido que en estas revistas hay una especie de evaluación por pares y que no publican cualquier cosa sino que si otro científico dice que lo que tú estás diciendo es una chorrada, no te lo publican, ¿no? Pero en fin, el cambio climática en general parece que cualquiera que tenga dos dedos de frente entre los incendios de este verano y las inundaciones de anteayer sabe que algo está convulsionando. A mí, ¿sabes lo que me preocupa? Que las medidas que se están tomando en Europa, por ejemplo, no sean lo eficaces para parar la brutal contaminación de Rusia, China u otros países porque el planeta se contamina aunque lo hagan a mil millones de kilómetros. Entonces, ¿qué ocurre? Que una empresa a la que no le ponen las pegas para que contamine le debíamos poner unos aranceles en Europa que te cagan. Pero naturalmente es que ese es el problema. España debería, Europa, España no pinta nada si no es dentro del bloque europeo, pero Europa como cliente debería decir, oye, si las empresas chinas nadie les mete un palo de enormes y contaminan. ¿Y qué hacemos con India? ¿Qué hacemos en Europa destinando, es que no recuerdo ahora mismo la cifra del PIB para intentar frenar las emisiones, pero ¿qué hacemos en Europa si resulta que India, China, Rusia se lo pasa por el forro? No sé cómo lo ves tú, pero vamos, sí. Bueno, hoy en este siglo no podemos hacer gran cosa. En otros siglos que eran, pues a lo mejor pintábamos más, pues podríamos hacer. Ahora, lamentablemente no podemos hacer gran cosa porque si quieren contaminar lo van a hacer y Estados Unidos y China y Rusia van a hacer lo que les dé la gana. Pero al hilo de lo del científico este, esto no es un caso aislado. No es un caso aislado porque mira, tú ves a muchos opinadores, o sea, cuando hay un problema, ya sea de índole científica, médica, económica, por ejemplo, esto que ha ocurrido esta semana, con la compra del fondo saudí de Telefónica, tú oyes a ciertos personajes en los medios de comunicación opinar que normalmente son profesores, que yo no tengo nada en contra de los profesores, pero los profesores normalmente lo que hacen es dar clase porque luego de la vida real no tienen mucha idea. Y oyes, les oyes hablar de esto, por ejemplo, de la toma de control del 10% del fondo saudí en Telefónica y es que dicen unos disparates, que es que la gente eso lo ve y lo escucha. Y en fin, pues esto es así, es un día a día, lo que pasa es que cobran, ojo.